hola a todos estamos en un vídeo de fifa 19 estamos en este nuevo episodio donde vamos a jugar otra vez un partido un par de partidos de nuevas pero un partido de parte un par de partidos días durísimos vale ante el ante el verde bremen que va a estar abajo en la general pero luego nos enfrentamos ante el borussia dormund este primero contra tercero así que bueno vamos a ir al lío vamos a hacer primero este partido ante el borussia dormund voy a sacar a todos los titulares aquí voy a hacer todos los cambios salvo uno salvo a uno que uno al inicio no lo voy a cambiar voy a sacar normalmente sacarías a los malos pero voy a sacar a todos los buenos de suplentes que hay vale vamos a ver bajo al bandrol en que me está pidiendo el chaval jugar y los próximos partidos seguramente salga desde el banquillo pero saldrá para que le dé para darle minutos al chaval al branco y el otro era fodio a ver fodio y ahora voy a meter a enriques por pozo por ejemplo y van a jugar de aguara y todo y voy a meter también por si acaso por ejemplo vale vamos al lío yo creo que está todo el equipo bien vale vamos vamos al día vamos a ver qué tal un descanso un día de descanso a ar vale porque lo necesita bueno en verdad no necesita pero luego al final al final siempre está bien que para de jugar en ellos porque luego los partidos importantes aunque aquí no estamos jugando la liga si nosotros hemos jugando la liga así que si me hay esta branco uno de los de las jóvenes promesas del hamburgo que yo le tengo un pedestal porque para mí es un chaval muy bueno el problema es que es un programas que les le doy pienso que va a hacer tanto y al final cuando hace por hacemos partidos decentes y pasa lo que pasa que yo me vengo esto me vengo abajo con él digo jolín vaya mierda de partidos no es que lo que hace lo hace bien lo su trabajo lo hace bien es un poco lento eso sí hay que reconocerlo tiene un poquito agilidad un recorte de álvarez pero hay que para donde el portero por favor digo lo le he visto que iba a girar estaba girando digo vamos a hacer que de gire desde el todo a ver si en a ver si podemos pero brancos que mala suerte macho por una vez que dejan tirado a brancos aunque ha tirado con la derecha que tampoco creo que hubiese hecho mucho vinicius será la de vinicius será la de vinicius entrada hacia adentro ahí queda cagado van droglen fodio fuera de juego barbie no es fuera de juego macho o sea como coño os ha quedado con fodio mis narices tú te vas pa'lante o sea cualquier tío menos fodio a esa puerta no no así o corre pero como coño bien a ver alguno va a salir venga ya venga ya venga ya tú de tijereta controlando con el pecho ya saca un pase milimétrico a la cabeza del del rival de su compañero sabes no sé si el trabajo no nos relajo venga vinicius joder estoy últimamente la verdad que con esos pases esto es muy mal vale ahí va joder macho vale no era ahí el pase no era ahí el pase me ha hecho un pase a ningún sitio van droglen van droglen madre mía van droglen tú no quiera ser el nuevo fíjate estaba el mío delante el mío delante y ha sido capaz de rematar de tijera como coño es que eso es ilógico o sea yo no hablo de que la máquina sea real vale o sea eso ya porque sabemos que eso es la máquina es muy falsa en todos los sentidos como eso o sea es que robamos una pelota y ellos roban cuatro antes que nosotros robemos otra ¿qué ves? otra vez el portero macho encima lo había cogido vale es imposible es que hago cosas de idiota macho mira y se la sacan jugada tú da una hostia coño en serio que es que qué puta manía tiene no entiendo cómo la sacan también siempre tienen esa suerte esa suerte macho foden va a ir a la banda derecha eh ahí venga venga ya o sea qué casualidad macho qué casualidad qué puta casualidad y espérate que llega antes el suyo que el mío ¿cómo coño llega antes? que alvarez tiene 80 en velocidad macho y 80 en aceleración que ese tío no tiene 99 es que lo de la máquina no 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 ozo mira eh vinicius eh vinicius el tío uno de los más rápidos de mi equipo en velocidad ahora sí no madre mía ¿quién ha rematado? ¿quién ha rematado? porque es que le corto el cuello como sea a Guedes le corto el cuello ¿quién coño ha rematado? Guedes o sea tiene 87 y no es capaz de meter eso o sea ellos son capaces con un tío de de 60 de media seguro que te mete un boleón en la escuadra hola qué hijos de puta macho qué hijos de puta es que son unos faltones y encima se queja es que es lo peor de todo que se queja ¿sabes? el señor va a tirar Guedes la falta bueno pues es el mejor del equipo pues que mal le tiraba a falta tío digo sabía que si más no me la colocaba por ahí podría ir al venga 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 chaval venga venga ya y lo están matando tú pero bueno venga vamos a la contra venga que el Danilo ese no se cansará en la vida eh no se cansará hola tú pero bueno que hijos de puta que es que y no ha sido falta ah sí sí ha sido falta no pero no es que haya sido falta es que no ha sido ni amarilla y le ha metido una pata por detrás pero como coño se come eso que no sean ni amarillas es que es lo que me indigna del juego a mí ante la Juve no sé si fue ante la Juve que me sacaron una amarilla no me acuerdo si fue o ante algún equipo ha sido que de repente ha sido un show lo de las faltas cada vez que intentaba yo robar un balón era falta a favor suya mira como eso vamos vamos guedes madre mía que gol chaval madre mía que gol se ha resalcido del anterior disparo que ha hecho a la mierda acaba de tener un gol ridículo porque os acordáis del gol que nos metió bernardecchi ante oblak que salió oblak y se la metió por debajo de las piernas pues este no sé si es peor fijaos ahí va vaya tiro macho vaya tiro de redes madre mía bueno pues al menos abrimos el marcador que era lo importante esos partidos cuando saco a todos los suplentes es lo que me cuesta abrir el marcador luego entre comillas es luego siempre más fácil aunque bueno guedes al palo no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo el tongo este que acaba de suceder como se come madre mía tu que madre mía david vale no hay el pase wow que putada macho que putada porque habíamos hecho una jugada buena ah que ha hecho puerta pero a quien le ha dado o sea como me está estangando de tal de que manera me está estangando vale vale ese es el pronado de branco que tiene venga venga que hijos de puta macho es que tiene una puta coña increíble macho es que siempre llegan a todo 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 ha sido puerta pero bueno o sea mi equipo sabe tirar a puerta macho o sea entonces esos tiros los tiros con tíos de 60 que es lo que vamos a encontrar en el fifa número el fifa 20 la primera temporada con tíos de 60 de media y entonces ya tengo que tirar imaginaos llegas ya encima casualmente ha hecho un control el otro para que no pudiese ir vinicius va a pasar hacia el centro estaba clarísimo y este va a pasar aquí abajo a tomar por culo ala ya está solucionar corta el balón como menos pulsen te vas a cagar está aún ahí en el campo no sin amarilla ala a tomar por culo así se juega chavales a ver enrique stawel eito a tomar por saco estoy hasta la narices ya hombre de que siempre igual macho madre mía macho es que no saben lo que digo de la máquina que ellos cortan un balón y es un pase milimétrico al pie madre mía que yo también soy gilipollas macho se me pasa por tonto y menos mal que tengo un señor que se llama ahora es hito que está ahí de de media punta que al menos sé que al menos una cosa que va a hacer que es correr no y no era me he equivocado yo porque no pensaba que me iba bray y tú eras bueno en teoría no sé cómo coño te vas a hacer un reverso de esa manera madre mía enrique ha aparecido enrique y nos ha salvado los muebles tú porque madre mía es que es imposible macho es imposible que no sea eso no puede hacer ni pizca ni de falta ni de nada sabes que te den perfecto se tiren es así perfecto venga 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 pero como ocurre ese tío macho pero que mis jugadores de vuelvo a decir mis jugadores tienen más de 80 en velocidad todos y es que es acojonante que corran más que mis jugadores y luego ya lo de despejar las bolas yo sigo sin entender cómo analizar se puede despejar una pelota hacia atrás y la mía no ya que estamos y la mía que casualidad que vaya mía pero de que pedra tú iba a decir y pasa al pie es que está no sé qué me pasa en esas llegadas que antes que hacíamos todo ahora no me no doy ni uno así macho remata remata el red y tú que bueno el red y era bueno se acaba el partido seguimos con el 1-0 el mismo implantado en este equipo me podías haber dejado la jugada ya si no me has cortado antes podías haber me dejado ahora bueno pues es una nueva victoria aunque nos está costando mucho con el equipo suplente seguimos teniendo muchos errores atrás pero bueno seguimos jugando bien al fútbol lo que pasa es que nos falta materializar las ocasiones que tenemos totalmente bueno pues vamos a hacer un pequeño corte y nos vamos a enfrentar ante el Dortmund un par este sí que va a ser un partido increíble nos vemos en el momento hasta ahora bueno pues ya estamos en este segundo partido del vídeo de hoy ahí vemos como el mayor del pueblo está optimista tras el empate que obtuvo en la anterior jornada y vamos a ver vamos a ver qué tal vamos a jugar con el equipo titular lo único que voy a hacer un cambio aquí en la en la sexta es para meter a van droglen para que juegue un poco y si eso que juegue un rato aunque sea cinco minutos para que no se me queje que se me está ya empezando a quejar diciendo es que no juego es que no juego pero bueno como eso me da igual así que bueno vamos a ver ese es el rodrigo y es con el que tenemos la pelea pelea de máximo gobernador de la temporada rodrigo contra ar ar que llevo creo que ar creo que llevo en la temporada ahí está más 46 goles llevamos de diferencia 20 el bayern 62 puntos hamburgos 51 vea de muniz 41 al baile de muniz con un partido más si ganamos le sacamos 21 puntos al dormón si ganamos le sacaremos 24 si perdemos son 18 mucho margen pero bueno aún no hemos sufrido la derrota y eso no me gusta nada porque la podemos sufrir en el peor momento posible de la temporada y no me gusta y no me gusta no está parece que no pero está costando un poquito porque el dormón estaba haciendo una presión un poco intensa y me encanta cuando ya no no te hace ni punto caso en mis jugadores y ya directamente deciden ni cogerme un jugador muy buena esa ya estamos con las movidas para mí iba a decir si sirvan para bueno de momento el partido está siendo muy movido en el centro campo porque no hemos salido ninguno de los dos equipos del madre mi vida chiquillos aprender a pasar ahora ahora sí ahí está la jugada vamos vinicius a la carrera lo que te gusta a ti chaval correr madre mía que hace pozo que haces pozo macho para que la controlas es que la ha controlado la ha controlado y no sirvió para nada el control el equipo está desorientado vinicius un lo único este es el que está en el madrid no es que el que lo fichó el madrid el ucraniano creo que es ucraniano el portero ese en teoría dicen que es bueno no lo sé es que no lo sé si es que yo me suena creo que están en la ganes ahora ahí está el primero ahí está el primero el comandante nuestro comandante que nos guía al ejército no sé si es así pero bueno yo me lo invento marcar el primero del partido pozo le ha costado la vida hacer ese pase o sea le ha costado bien pero al final muy bien hart dándose la vuelta marca sus decimos sexto gol de la temporada no sé si se ha empatado ya con con rodrigo luego después del partido lo veremos vamos madre mía tú madre mía yo no quería hacer ese pase quería hacer este vale ahí bien bien vale bien saca la pelota bien jugada vamos vinicius otra a la espalda de la defensa ahora el segundo ahí está el comandante de nuevo porque no se puede hacer el comandante el comandante nuestro comandante increíble grande vinicius otra de sus jugadas predilectas décimo séptimo gol de alear en cinco minutos seis minutitos marca marca un doblete ahí no sé si vas a llegar ahí vinicius ay que gilip tenía que haber tirado tenía que haber tirado no o si he pasado ahí sin querer porque yo pensaba que no me iba a pasar a donde me ha pasado sale el tercero el tercero el tercero ahora sí que sí esto es la maquinaria del hamburgo la maquinaria del hamburgo tercer gol de del hamburgo podríamos haber marcado antes la jugada anterior porque yo creo que podríamos haber marcado fácilmente marca sané noveno gol de la temporada otro también que está que se sale increíble nos ha costado de nuevo volver a la racha en la liga pero hemos vuelto madre mía se va sané no no vinicius que putada macho a vinicius no da asistencia pero luego los goles los pobres el pobre le cuesta la vida que entren le entren fuera de juego yo creo pues no no fuera juego ay sana que gilipollas he sido para qué tiro si estaba completamente parado para qué tirar es si es que está con no mamón ha cortado eso va con enseñamiento del árbitro porque ha cortado justo en otro balón robado que es que hoy sí que estamos robando balones 3-0 estamos jugando muy bien estamos jugando muy bien ante el dormón esto lo que digo por ejemplo de que por lo que dije yo en su momento hace un par de vídeos de irme a la liga inglesa porque allí sí que haber un nivel o sea todos los equipos serán más o menos bastante iguales pero no hay otra vez otra vez te puedes dejar de suicidar no 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 wolf cuidado cuidado hul cuidado con el gol cuida con el buqueo para dónde oblar chaval el primer tiro del del dormón en todo el partido Y el segundo Yo Black Ya han tenido sus ocasiones No es forma de juego Eso no es forma de juego porque venía desde atrás Vinicius Me encanta la pedra que le ha metido Vinicius Madre mía, como así, chaval Yo que estaba pensando Le voy a quitar el equipo titular Pues fíjate que partido se está marcando hoy Como para quitar el equipo titular Fíjate Ay, que putada, macho Había hecho el recorte Perfecto Va a sacar en corto Porque yo no sé si se habrá dado cuenta De que le había pillado la intención Si no ¡Hala! ¡Pero no ha sido falta! ¿Cómo coño eso nos falta, macho? Me da igual que vayamos 3-0 ganando Pero es que Una cosa es Jugar limpio ¿Vale? Si eres mejor Que hemos tenido mucha más puntería Pues vale Lo puedo entender Pero que No jueguen sucio O black Tuya Ahí está Vagonal Ante Carvajal Muy malo Arnold ¿Lark saca el defensa? Tu, macho Si no Ahora no hagas ese gesto Porque no Si la cuestión No sé cómo coño la saca el defensa Madre mía Tú ¿Quién coño era ese Que ha intentado rematar? No lo sé No lo sé quién ha sido Pero bueno Vamos a hacer los cambios Vamos a meter a Este Voy a quitar a A Sané Ahora le quiero dejar A ver si marca el tercero Voy a meter a Ah no Van Droglen Van Droglen Van Droglen Por the like Vamos a hacer los 3 cambios Metí a Geddes Porque Al final Ay no No En serio No la había No la da a pasar No La había da a pasar Antes incluso De que me la robase Antes de que me la robase La había da a pasar Y la ha pasado Cuando la salió de las narices Madre mía Tú Madre mía No me lo creo Es que No me jodas macho Cuando tienes una ocasión Un balón Perf No entiendo No sé No sé quién ha tirado No sé qué está pasando Porque me ha quedado ¿Cómo está la alineación? Ah está bien puesta Es que estaba Van Droglen Delantero centro Casi De Aguara De Aguara No se ha escapado Se la robas Pero no es capaz De robársela ¿No? Flipo O sea Flipo En colores Le mandas un balón Aéreo Aunque sea con la derecha Macho Que pase al menos Del metro y medio Es que no ha pasado Ni de un metro El pase Más o menos Que ha aparecido Van Droglen Porque es que Alucino con la máquina Cuando tiene esos momentos ¿Cómo va a decir? ¿Cómo va a decir? Y no va por la puta pelota Macho Se ha quedado diciendo Pues ¿Para qué voy a ir? Va a pasar atrás Otra vez Si no se Vale Venga Es que no me lo creo Macho No me creo Que puedan cortar Todos los putos balones Eh, pero ¿Por qué coño La espera tanto? Vamos Gades Pero La madre Que me parió O sea Eso es un pase Normal Entonces Un pase al huevo ¿Cómo coño Te lo hace? ¡Ah! Que para ¿Dónde el portero Macho? ¡Van Droglen! Madre mía Tú Para una vez Que remata de cabeza Este hombre Muy bueno Pues nada 3-0 Al Dormund Hemos jugado muy bien Hemos tenido una parte Un poco Malísima La última parte Sí Pero bueno Hemos jugado Bastante bien La segunda parte Ya han hecho ellos más Pero la primera Ha sido Una pasada mía Directamente Pero bueno Pues nada Dejamos al Dormund A 24 puntos El Bayern Sigue a 14 Así que bueno Eso lo vamos a dejar Por aquí El siguiente vídeo Viene a la vuelta De la Champions ¿Vale? O sea Hay que tener cuidado Con esa vuelta Que ganamos 2-3 Pero hay que Vamos a sufrir ¿Eh? Bueno Mira Yard Por cierto Es el máximo goleador De la liga Ya por delante De Rodrigo Eso está bien A ver si podemos ganar El mejor goleador Máximo goleador Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!